Hola amigos como están, espero que estén muy bien que creen que ya se nos viene un tsunami, así es, un tsunami a México que viene de Nueva Zelanda que va a perjudicar gran parte del territorio mexicano supuestamente aquí están las estadísticas, aquí está toda la información son muchísimos, es de primer plano, vamos a investigar un poquito sobre esto vamos a leer juntos, yo sé que a muchas personas les da flojera leer así que yo voy a leer por ustedes, así es, soy su esclavo como no, bueno vamos a leer la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda emitió una advertencia de tsunami diciendo que las áreas amenazadas eran desde la bahía de las islas hasta Wangarei, desde Matata hasta la bahía de Tolaga incluyendo Huacatane y Opotiki y la isla de la Gran Barrera ok, las personas cercanas a la costa, las siguientes áreas deben trasladarse inmediatamente al terreno elevado más cercano, fuera de todas las zonas de evacuación de tsunamis o tan al interior como sea posible no se queden en sus casas, dijo Nema en Twitter es posible que el terremoto no se haya sentido en algunas de esas áreas pero la evacuación debería ser inmediata, ya que es posible que se produzca un tsunami dañino agregó ok, aquí está, aquí está la información sí, pues que por supuesto que son oficiales o sea, ya la OMS no publica informe provisional sobre el origen del COVID-19 ah, perdón, esta ya es otra noticia ah, por Dios, todos sabemos que el COVID fue creado en un laboratorio pero pues como siempre la gente tonta cree que pues que viene de un murciélago según la gente pero bueno, los pobres tienen ya para muchas personas son los culpables y los matan, los torturan porque creen que la enfermedad viene del murciélago o sea, por Dios santo, o sea, se investigan bien y no lo que dicen en la tele pues se van a dar cuenta de muchas cosas ah ok vamos a ver miren, esto fue apenas hace una hora ok, vamos a ver a quién está se registra el tercer terremoto en Nueva Zelanda en menos de 24 horas se invitan a una nueva alerta por tsunami ok, vamos a hablar de México que tanto puede afectar a México vamos a ver todo esto lo sabemos tras el último terremoto las autoridades de defensa civil de la Nueva Zelanda dijeron a las personas en ciertas áreas de la costa este de la isla norte que deberían trasladarse de inmediato a un terreno más alto y no quedarse en sus hogares el sistema de alerta de tsunami de Estados Unidos también advirtió que este terremoto más grande podría causar olas de tsunami de entre 1 y 3 metros 3 a 10 pies la polinesia francesa y olas de hasta 1 metro 3 pies ok vamos a ver donde mencionan a México a mí me importa más México por supuesto que ya también pero nosotros somos los perjudicados en pocas palabras ok, vamos a ver Chile emitió una alerta amarilla ante la amenaza de tsunami de trascismo en Nueva Zelanda wow Zalanda tiene una alerta de tsunami ok, vamos a ir a Guatemala porque esa parte de las costas son las que pueden perjudicar más por este posible tsunami desde Nueva Zelanda Guatemala omite alerta de tsunami de trascismo en Nueva Zelanda el Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología Hidrología detalló en un comunicado de prensa que la costa guatemaltica podría recibir en la madrugada de este viernes olas de hasta 30 centímetros de altura las autoridades Protección Civil Guatemala emitieron este jueves una alerta de tsunami en la costa del país del Océano Pacífico tras información recibida por el Centro de Alertas Tsunamis del Pacífico luego del sismo de magnitud 8.1 en Nueva Zelanda muchas personas fíjense que andan diciendo que todo esto fue provocado los terremotos sobre ustedes saben el HAARP sobre el cambio climático que es controlado por pues algunos gobiernos que más o menos ya saben a quién me refiero que controlan a las masas y todo eso que son provocados por el HAARP yo sí creo con todo respeto para las personas normales no soy un conspiranoico pero yo puedo tener sentido a ciertas publicaciones entonces todo eso me genera mi confianza ser quizás un conspiranoico de pronto ingenuo para muchos pero que tienen mucho sentido alerta de tsunami en Nueva Zelanda el terremoto de Turquía y Grecia provocó ah no esto es del año pasado ok vamos a ver a ver esta muévete que la gente quiere saber el muro y datos ya están acabando México sin riesgo ah pero mira aquí dice algo muy importante esto proviene de la página Infobae una página de noticias ok dice México sin riesgos de tsunami tras terremoto de 8.1 grados en Nueva Zelanda protección civil descartó alerta o sea se descartó supuestamente 4 de marzo la dependencia federal informó que vigilará las variaciones del nivel del mar que pudieran presentarse las siguientes horas la coordinación nacional de protección civil descartó el desarrollo de un tsunami en el pacífico mexicano derivado del terremoto de 8.1 grados que se registró este jueves en Nueva Zelanda no obstante la dependencia federal señaló que se mantendrá monitoreando las variaciones en el nivel del mar que pudieran presentarse las siguientes horas en tanto recomendó precaución por parte de las embarcaciones y de la población costera posible presencia de corrientes debido al sismo de magnitud 8.1 registrado 80 kilómetros al sur de la isla Raúl Raúl Isla Kermadek Isla Kermadek en Nueva Zelanda a la 1.28 de la tarde horas de hoy el centro de alerta del tsunami CAT indicó en su cuenta en Twitter por otra parte la dependencia por otra parte la dependencia descrita la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantendrá en comunicación con las unidades de protección civil y las entidades federativas se mantiene vigilancia no obstante por las variaciones en el nivel del mar que se puedan presentar recomendamos precaución a embarcaciones y población costera por la posible presencia de corrientes en las costas Pacífico Mexicano se mantiene comunicación con las unidades pesestables ok es una alerta y van a estar al pendiente por posibles manifestaciones o corrientes del mar elevadas que suban el nivel del mar y las costas y puedan perjudicar este por supuesto que si así que tengan mucho cuidado esas personas que viven en la costa en las costas y es que tras extraer el movimiento telúrico de magnitud 8.0 que sacudió las islas Kermadec al noreste de la isla norte de Nueva Irlanda se emitió una alerta por tsunami en costas del océano Pacífico de hecho el terremoto fue el tercer imagínense nada más amigos que fue el tercer del día pues que está pasando eso ya no es normal o sea uno si puede decir eso fue provocado pues antes se presentaron dos sismos uno de magnitud 7.4 y otro 7.2 este último golpeó 900 kilómetros de distancia en el este de la isla norte y fue sentido por decenas de miles provocando su propia alerta de tsunami por su parte la agencia nacional para el manejo de emergencias de Nueva Zelanda informó que la alerta de tsunami se extendía desde la bahía de las islas hasta Wangarei desde la matata hasta la bahía de Tolaga incluyendo Huacatane Opotiki y la isla de la gran barrera esto ya lo leí ok amigos es la misma información así que tengan muchísimo cuidado ya están empezando bueno lo que se puede venir de allá a México son las colillas como aquí le decimos en el pueblo en San Luis se van a venir acá porque fíjense les voy a decir una cosa cuando en México en todas esas partes se está lloviendo a cántaros horrible lo que se viene para acá a San Luis son las colillas todo lo que lo que está dejando o lo que queda de esas lluvias potenciales en otras partes de la República Mexicana entonces todo eso se viene para acá pero con una capacidad menor que lo que está allá en algunos estados mexicanos entonces es la ventaja de vivir aquí aquí no hay terremotos aquí no se vienen huracanes estamos en una zona centro entonces este estamos bien bueno estamos en el altiplano Potosí pero entonces aquí estamos más o menos en medio en medio del territorio mexicano entonces imagínense aquí no pasa nada estamos bien protegidos pero pues no se les desea el mal a otros estados sobre todo las personas que viven en las costas así que tengan sus precauciones sus medidas necesarias para cuidarse hay que estar alerta por favor estoy muy preocupado por todas las personas estaré aquí informándoles cualquier cosa que pase ojalá que no no pase nada suscríbanse a mi canal Gordión Méndez por favor y miren mis videos y den like por favor para más videos como este así que muchas gracias este tema es hecho por aquí su servidor Francisco Rivera Mendoza Gordión Méndez GM y nos vemos en mi próximo video gracias a todos bendiciones